Música 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 Ay mamá, qué pasó, ay mamá, qué pasó El cuarto de cola recogió una vela, se quedó dormida y no apagó la vela Música El cuarto de cola recogió una vela, se quedó dormida y no apagó la vela Música El cuarto de cola recogió una vela, se quedó dormida y no apagó la vela Música El cuarto de cola recogió una vela, se quedó dormida y no apagó la vela Música 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 Música